El asesino Tira yo, te va Hay cosas que no se olvidan Como el primer beso de la vida Como el polvo antes de una despedida Como tú y yo Que las ganas de comerlas nunca expiras Yo quiero comerte como hacíamos antes Tanta gente pero eres aparte No me hagas rogar Mami, yo no te olvido A nombre de ti yo prendo Quien te comió eso primero fui yo Estoy aquí pa' repetirlo Baby, aquí me tienes de nuevo Hazme lo que quieras Yo me quedo contigo, chorizo y por mi fuera Me acuerdo en la Mercedes bajando en la bellaquera Estuvimos a gritando como Cristina Aguilera No me desvito, que me muerdo Tu piel me saba canela cuando te muerdo Mis sabanas tienen dolor cuando me duermo Y si tú estuvieras en la bella, yo me gasto el sueldo Nadie me lo hace como tú lo hacías Tú me jugaste con la psicología Todo fue pasajero como una estadía Mami, yo no te olvido, a nombre de ti yo aprendo Oh, 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 oh Estoy conmigo, eso primero fui yo Oh, 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 oh Estoy aquí para repetirlo Oh, 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 oh Primero se borra un tatuaje Antes de que yo olvide ese nalgaje Pa' donde sea te saco un pasaje Recuerdo los casulones de la nave, baby Prendiendo a los dos en un Azatándote con un shot de blue, yeah Lo que no me perdono es que no te hizo un hijo Porque de cena y de desayuno quiero contigo Siempre se empañaba en los espejos Y ahora estás como un pendejo Yo que tú mejor lo veo Él no te sabe tocar y yo que no te olvido Oh, oh, oh A nombre de ti yo aprendo Oh, oh, oh Y desde el comienzo primero fui yo Oh, oh, oh Estoy aquí para repetirlo Oh, oh, oh Cuando tú quieras yo te doy lo que tú quieras, mami Yo tu papi y tú mi mami En mi lista siempre eres la primera Lo nuestro parece un amor de novela Contigo siempre a capela Y a tu me ya casi la hago abuela Tú te vas y vienes pero siempre me espera Dices que no me quieres pero a veces me cela Decídate si te bajo o te quedo Si me busco otra damisela Baby yo no te olvido Y yo sé que tus nalgas a mí tampoco Aunque yo tengas otra Y tú tengas otra te conozco y es extraño Que yo no te quiero ni te extraño Pero extraño ver tu cara Cuando chingamos en el baño Y cuando aprendo y fumo Te veo en el humo Como tú ninguna baby Como yo ninguno Y es el colmo Por más que te coma no me conformo Es que en la vida dime quién se olvida de su mejor polvo Mami yo no te olvido Oh, uh, uh, uh A nombre de ti yo prendo Oh, uh, uh, uh Quien te comió eso primero fui yo Oh, uh, 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 uh Oye baby Tú sabes que por más que tú estés con quien tú quieras Tú nunca te olvidas del mejor que te lo has hecho Alex Gargolas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!